¡Saludos a la gente que está cerrada en Lima! ¡No se escuche el grito! La siguiente canción que les vamos a cantar es lo más nuevecito, lo más nuevecito de Capaz de la Sierra. Ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y les vamos a encargar también que le vayan a dar una checadita al video. Es lo más nuevecito de Capaz de la Sierra, se llama Se llama el día, el día que pueda. ¡Soy nomás! ¡Y échale capaz de la tierra! Ahora me voy, no me lo repitas. Estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un hotel. Un par de pijamas, jabón, zapatillas y un par de camisas para no volver. Ahora me voy, no me lo repitas, también me he cansado de tantas mentiras, de no serte fiel. Aquí en esta bolsa me cabe la vida, con ella en la espalda soy libre otra vez. El día que puedas, me mandas con alguien, las cosas que ahora pudiera olvidar. El día que puedas, me mandas con alguien, las cosas queridas de mi propiedad. Las cosas comunes, las tiras al aire, que vuelen sin rumbo, que no duelan más. Ahora me voy, no me lo repitas, también me he cansado de tantas mentiras, de no serte fiel. Aquí en esta bolsa me cabe la vida, con ella en la espalda soy libre otra vez. El día que puedas, me mandas con alguien, las cosas que ahora pudiera olvidar. El libro de versos que yo te leía, los días felices que no volverán. El día que puedas, me mandas con alguien, las cosas queridas de mi propiedad. Las cosas comunes, las tiras al aire, que vuelen sin rumbo, que no duelan más. Muchísimas gracias, esto fue lo más nobecito de Capaz de la Sierra. Esta noche queremos pedirles un favor.